3, 2, 1. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Estamos otra vez en el maratón cuántico 3000 y con un invitado muy especial. Estoy muy contenta de estar contigo. Estamos con Patricio Lara y Patricio, bueno, nos conocimos en Argentina, no sé. No, en Australia. Ahora estás en Chile. Tu raíz es la cota. Tiene, bueno, eres artista, cantante, autor, Saul Koch, eso nos va a explicar, ¿no? Y te conocí a la radio también, en cine. ¿Cómo fue, Patricio, si quieres presentarte un poquito más y cómo fue tu año 2020? Este año increíble. Estás en Chile ahora, ¿no? Estoy en Chile y muchas gracias por invitarme, querida Novena. Para mí es un honor estar aquí contigo y con todos tus amigos y amigas. Y creo que no hay una manera de resumir este año 2020, pero si tuviera que hacerlo, sería transformación. Transformación completamente. Sería renacimiento, ¿cierto? Y florecimiento también. Pero en el aspecto más amplio de la palabra creo que es transformacional. Y tú tenías, además, que regresar a Australia y te quedaste en Chile. O sea, fue todo un año de cambio. La verdad que sí. Tenía planes de ir a Europa a hacer mi carrera musical. Y antes de, bueno, comenzó todo el confinamiento ahí en Europa y cambié mis pasajes para irme devuelto a Australia. Y dos días antes de tomar el vuelo, me cierran las fronteras en Chile y en Australia. Así que la vida quiso que me quedara acá y por, bueno, y por, para bien, ¿no? Para bien. Así que felizmente. Bueno, si no, no estaríamos hablando en este momento. Eso, ¿no? ¿Cómo fue las lecciones de este año para ti? Principalmente de autoobservación. De entrar, de entrar, 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 entrar. Y acostumbrarme, que sea un hábito, a entrar continuamente. No solamente ya, ok, ya entré y ahora sigo para acá, ¿no? Sino que ir caminando y sabiendo que al mismo tiempo que voy caminando voy entrando siempre a revisar, ¿no? A ver qué es lo que me tiene pendiente todavía. ¿Por qué no estoy pudiendo, por ejemplo, respirar así libremente? ¿Qué me está cortando la respiración? Entonces, esa es mi manera de medirlo, ¿no? Entonces, así voy a entrar. Entrar, revisar, mirar, hacer el proceso que tenga que hacer y, ok, sigamos. Tú comentaste que una de las cosas que hace es Saul Coach, que sería en español Coach del alma. Coach del alma, correcto, sí. ¿En qué consiste? ¿Y cómo se relaciona con la educación? Uf, es, eh, creo que para, que hay una cosa muy importante, creo que para poder expandirse en lo que sea, para que una flor pueda crecer, o como muchas medicinas, como los cactus en México, por ejemplo, en el desierto, para poder crecer, primero necesitas que crezca tu raíz y que tu raíz sea firme, muy firme, cosa que después de esa raíz pueda sostener el resto del árbol, ¿no? Como el bambú que crece siete años hacia abajo y después de esos siete años crece infinito para arriba, ¿no? Entonces, creo que el Saul Coaching tiene mucho que ver con eso porque es entrar a mirar en tus raíces para poder cambiar toda la, permitir que siga creciendo todo esto que está afuera, que se ha ido creando, de muchas maneras, ¿cierto? A partir de la naturaleza propia de lo que somos adentro, ¿no? De nuestra alma, pero muchas veces este sujeto de acá, que es una parte de nosotros muy benevolente, si se quiere decir así, pero tiene que justamente reeducarse, porque muchas veces recibe el software de quiénes son nuestros progenitores o de nuestras experiencias en el diario vivir mientras estamos creciendo. Entonces, debido a eso, comenzamos a crear, ¿cierto? A crear, a visualizar, a accionar una vida que muchas veces está en distorsión con la realidad. Y empezamos a ver cosas que en realidad no son. Y entendiendo que cada cosa tiene infinitos ángulos de perspectiva, de visión, ¿no? Entonces, para mí el Saul Coaching es mirar acá. Primero, tener el coraje de decir, ok, ya me he pegado demasiadas veces con la pared, ahora quiero comenzar a tener control, a empoderarme de mí, de mi vida. Bueno, entonces, a mirar qué es lo que no me está posibilitando o qué me está impidiendo, qué me está frenando de ser libre en mi creación, de crear algo en armonía. Entonces, lo que es el Saul Coaching es asistirte a ti, ¿cierto? En poder hacer esa conexión a través de la meditación. Pero no de la meditación que tenemos todos, ese cliché que es estar así en la montaña y cantando OM, ¿no? Sino que además de cantar OM, es simplemente conectarte con todo lo que está pasando en este momento en ti. Desde la respiración, poder silenciar esto que está así continuamente hablando, mirando para todos lados, silenciarla, pero naturalmente que se silencia solo. Y desde ahí entrar y sentir, sentir acá. Y desde este sentimiento permitir que todo lo que está acá adentro, que nos está haciendo incómodos de alguna manera, simplemente afloren y nos vayan mostrando dónde se quedó atascado. Porque emotion, como muchos ya lo vienen diciendo, viene de energy in motion, energía en movimiento. Y nosotros somos canales de energía. Entonces, si tapamos o bloqueamos esa energía, la energía se tiene que quedar en algún lugar. Por lo tanto, en nuestro día a día vamos a estar, hoy me duele la espalda, hoy me duele el estómago, me duele acá al lado, me duele acá atrás. Sin darnos cuenta que eso es solamente energía que está atascada. Pero si no le prestamos atención, porque nuestro cuerpo es un traductor, un comunicador, de diciéndonos, oye, tienes que poner atención a esto, porque este pensamiento que estás teniendo, está haciendo que la energía se ataque justo acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar, mirar, entender cuál es el patrón de pensamiento que tengo que cambiar, y ahí la energía se libera. Y permite que se haga más espacio y siga floreciendo lo que es nuestra esencia natural, del real yo que soy. Y ese yo que soy es la comunicación que tenemos con esa energía que lo crea todo, o como queramos llamarle, no importa, pero ese yo que soy viene y se empieza a expresar a través de esto que soy. Entonces, Soul Coaching es ayudarte, asistirte, colaborarte, para que veamos juntos en dónde estamos bloqueando esto, dónde estamos bloqueando este proceso. Por lo tanto, así nos liberamos y nos permitimos ir creando en armonía para el bien de todos, no solamente un bien mío, sino que haciendo un bien que le beneficia a todo lo que existe, a ti, a mí, a la naturaleza, al universo, etc. Y eso sí, es la esencia de la educación, en realidad. Y conocerse a sí mismo y liberar todo eso de una. Patricia, tenemos una pregunta de, más de, por tus tradiciones, Lakota. ¿Qué dice desde la tradición de esos tiempos de lo que está pasando ahora desde la perspectiva de Lakota y de la Unión Norte-Sul y todo eso? Dentro de mi camino espiritual, yo sigo la tradición Lakota. Y lo que aprendí desde el comienzo es que ingresé en este camino hermosísimo, maravilloso. Fue lo que nos contó un abuelo que me ingresó en este camino acerca de la profecía del águila y del cóndor, que se ha escuchado bastante últimamente, pero que en esencia es una leyenda, ¿cierto? Una profecía que nos cuenta los cambios que estamos viviendo de alguna manera y poder situarnos en qué está pasando, ¿no? Y esta profecía habla del águila del norte, que se une en un vuelo en conjunto con el cóndor del sur. Y que en ese tiempo, cuando estas aves del norte y del sur se unen en ese vuelo, es porque estamos viviendo en el fondo los cambios de nuestra era. Pero si analizamos más allá de la leyenda y analizamos las capacidades que tienen cada uno de estos seres voladores, como incluso dicen también mucha sabiduría nativa, no solamente la gota, sino que están todas unidas de alguna manera a través de la columna vertebral que es América, del ave, de que el universo en el fondo utiliza, ¿cierto? La creación suya del águila, del cóndor, que son aves que vuelan a mucha altura, son las aves que vuelan a más altura de todas las otras del resto de la ave. Por eso su tremendo tamaño, ¿no? Y desde arriba pueden tener una perspectiva mucho más amplia de lo que ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Añadiéndolo a toda esta experiencia del trabajo emocional interno, cuando logramos abrir ese trabajo emocional que primeramente se puede muchas veces ser ayudado a través de las medicinas ancestrales que vienen en conjunto con estas tradiciones ancestrales de los nativos, ¿cierto? Como la ayahuasca, como el peyote, como el San Pedro, que en un contexto ceremonial te ayuda a romper esas barreras que han estado ahí cerradas por mucho tiempo. Pero se tiene que mantener un trabajo constante de autoobservación para poder justamente liberar todas esas cosas que adentro nos están pesando, como este equipaje emocional, ¿cierto? Para justamente convertirte en este águila, en este cóndor, y mirar desde arriba con más perspectiva, sin estar de un lado o del otro, sino que poder ver todo sin, creo que es algo muy importante hoy en día, Noemi, que es sin caer en el juicio. El juicio que es algo que tanto nos frena. Porque en el momento de enjuiciar algo, ya hasta ahí no me llegamos. Y tenemos que volver a hacer el proceso para poder ver por qué estamos juzgando algo, ¿no? Entonces, es un proceso, pero lo estamos viviendo. Estamos viviendo la profecía de la águila del cóndor. La tradición, la cota, que se ha extendido por toda América, hoy día llega hasta Chile, que probablemente está lo más al sur que llega a esta tradición argentina. Entonces... ¿Cómo se dice el águila del cóndor? ¿Qué va a pasar? Este gato... Él está tratando de volar. Cuando sucede esto, del vuelo del águila y el cóndor, estamos viviendo los tiempos de transformación hacia una conciencia más elevada. Tiempo de transformación a una conciencia más elevada. Tal vez que este año se aceleró eso, ¿no? Justamente. A la fuerza. No hay cambio que suceda que no sea a la fuerza. Tú para comerte una nuez, tienes que romper la cáscara. Y eso está creado por la naturaleza. Entonces, los cambios en la naturaleza vienen a la fuerza. La madre, para parir al hijo, tiene que relajarse y tiene que empujar, ¿no? Y ahí sale el hijo. Y es un proceso que, para algunas madres, puede ser un proceso traumático, y para otras madres puede ser el proceso más divino y sagrado que vivió en su vida. Sin embargo, los dos tienen la misma consistencia. Para alguien que ha caído en depresión, alguien que ha dicho que ha tocado, como se dice en inglés, rock bottom, que ha tocado las piedras del fondo del lago. Tienes que llegar a ese punto donde sientes las ganas casi de morirte para darte cuenta que, en realidad, lo que quieres es vivir. Y así las enfermedades, el cáncer, y así todas estas transformaciones. Entonces, estamos viviendo un tiempo de transformación absoluta. No creo que haya una persona en el planeta que diga que es el mismo o la misma que entró al 2020 y que va a salir igual en el 2020. Tal cual, tal cual, de verdad. Y me parece si... A ver... Creo que el gato decidió ronronear arriba de la cámara. No sé qué hacer con él, tal que no me apague el zoom. Está empujando la... La computadora, y aquí se la conoce. No, 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 por favor, venga por aquí. Que son completamente independientes, además, los gatos. Son, pero... Y se habla en vivo, ¿no? Bueno. Tú tienes... Me comentaste algunas meditaciones semanales. Quieres invitar, porque seguro que mucho necesitamos estar acompañados. Por supuesto que sí. Y para que la frecuencia se eleve en todo el planeta, si nos quiere compartir esta parte. De todas maneras, todos los domingos de Chile, a las 9 p... A las 7 p.m., perdón. Todos los domingos a las 7 p.m. acá en Chile, estoy haciendo las meditaciones a través de Zoom, que son meditaciones que no duran más de 40 minutos. Lo importante es que yo lo hago acompañado de... Es una meditación guiada, donde simplemente hacemos... Entramos en nuestro ser, conectamos con nosotros, con nuestra respiración, silenciamos los pensamientos, y conectamos con nuestro centro. Y desde aquí, ya el camino es personal, en el fondo, porque yo ahí hago justamente lo que es sonido terapia, sound healing, para música, terapia, para justamente permitir ese camino, esa trayectoria, que nos vayamos ablandando en distintos sectores, y así cada uno en su propio proceso, pero siempre guiado, porque yo voy haciendo detenciones a través del proceso, guiando también con lo que me va llegando a mí, desde la intuición, lo que voy bajando para compartir, dentro del proceso común. Entonces, es completamente gratuito, y los invito a todas, a todos, a que se unan, pueden encontrar más información en mi Instagram, de pato.lara.oficial, también acabo de crear un Instagram nuevo, que es patricio.soul.coach, y si no, puedes encontrar más información en mi página, soulcoach.online, o patolara.com, dao, que patolar es mi página de cantautor, de músico, pero también es... ¿Qué tal si me lo tipeas? Y nosotros lo vamos a poner abajo. De todas maneras, de todas maneras. Lo vamos a poner todo. Y si no, si tipean, Patricio Lara, ¿te encuentran? Sí, sí, sí. L-A-R-A. Sí, Patricio Lara. Sí, ahí en Facebook me encuentran como Patricio Lara también. ¿Cuál sería tu mensaje? No final, porque no hay final. Pero tu mensaje al mundo ahora, hoy por hoy, fin de 2020, especialmente papá, mamá y profesores, que ya tú sabes, este maratón es de educación. ¿Cuál sería tu recomendación? Uf, la palabra que se me viene cuando me dices eso, es humildad. Es humildad. Humildad. ¿Por qué? Porque la humildad nos ayuda, ¿cierto? Nos permite, es un estado de vibración que nos permite mirarnos. Y al mismo tiempo, nos guía hacia la compasión. A la compasión por nosotros mismos. A la compasión también. A la autocompasión. Entender que somos seres humanos, que somos perfectos dentro de lo que hemos sido creados, pero también tenemos muchos errores, así como tenemos virtudes. Entonces, desde esa autocompasión y de esa humildad para venirnos a mirarnos, simplemente entrar. Y con amor, con amor de ternura, por uno mismo, con ese amorcito que uno se apapacha, ir mirando simplemente de dónde vienen esas cosas que a veces no nos gustan tanto de nosotros. Por ejemplo, responderle mal a alguien, o cuando pasa tal cosa que siempre pasa eso y siempre yo tengo la misma reacción. Entonces, darnos cuenta que esos son triggers, son gatillos que nos están mostrando, hey, mira, mira, pero es con amor. No mirar con el juicio, de decir, ah, soy malo, mala, tengo culpa, tengo... No, sino que mirar entendiendo que para eso estamos aquí. Para cortar esta herencia que tenemos de generación hacia generación y de nuestra misma herencia almática también. O sea, es todo en conjunto. Entonces, ir mirando con amor, con tranquilidad, pero mayormente humildad para tener ese coraje de entrar, de mirarnos. Gracias. Entonces, humildad, compasión, autocompasión, me encantó. Autocompasión. Amor y ternura. Con eso... No podemos entregar afuera nada que tengamos adentro. Yo no puedo entregar nada afuera que no tenga adentro. Si yo tengo compasión por mí, te puedo entregar compasión. Entonces, si yo tengo ese perdón por mí, te puedo entregar perdón a ti. Porque sé lo que es estar aprendiendo desde mi propia experiencia. Y eso va a ser el gran salto de la humanidad, ¿no? Recuperar esta frecuencia. Y es dulce. Y es conciencia. Bueno, muchísimas gracias. No puedo creer que... Siempre rápido esas entrevistas, creo. Nos quedamos en contacto también con Australia, con todo lo que haces. y... que te vaya súper bien. Ah, igual a ti, mi nombre, mi hermosa. Parece que esta entrevista fue como una habitación porque está súper relajada. Tienes tu voz, tienes un don. Lindo, estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Es precioso. Bueno, que les vaya súper bien. Gracias por tu tiempo, por estar en el maratón. Y todos nosotros a cambiar la educación empezando por... Aquí, un don mismo. Gracias. Un besito a todos. Gracias a ti, mi nombre, mi querida. Muchas gracias. Gracias a ti.